¿Sabéis qué hora es? ¿No? ¿Sabéis qué puta hora es? ¿No? ¿No lo sabéis? ¿No? Es la hora de la jodida merienda. Escuchen. Es hora de la merienda, hora de merendar. Es hora de la merienda, hora de merendar. Tengo palmeras, tengo bollos y KitKat, famosas las cuyas, famosas las tortas, que tengo pa' dar muchas, siento el cielo, la boca, entro el paladar, pa' tiro de cacao, de barra, de labios, de color marrón, de mi caca, de mi culo, laca, de lacasitos, de la casa, de chocolate, de pedacitos, de la caca que también hay en mi culo, un pirulo de furu, que azul, la cabeza de cholito, de chal y su fábrica, fabricada por mi culo. Al cagar, no lo pude evitar, los comí y ahora están ahí, que asco, que asco, tiraré la cisterna ya. Menos películas que montar y más montar en la montaña brusa de mi edad, de nada montar, montar y pedalear, sea como sea, haré que se ofenda, dejarme hacer la merienda. Es hora de la merienda, hora de merendar, es hora de la merienda, hora de merendar. Buena mierda cocinada para los que se creen mucho y son nada, mierdas para mierdas, boñigos, bunduelos, tetera, troncitos de ombligos pa' afuera, dedos que se despliegan, rastrojos con ojos, trampa a tocos, rímer corrido por corrida. No llena, tu preferida, fera, aunque baste cena. Lo único que tiene sentido entre tú, y ese título que suena, celos, y se nota que, el que los come no cena y no cena. Es la frase que se repite en tus labios, que pena, que pánico, asma, ver tanto supuesto bombón, siendo un puto fantasma. Pasma que tiene diría a la pasma, has desayunado, te había pagado, estás mal. Me cae más. Más vale que comas torrica y tierras el pico, porque esa cara chico, no hay quien la corrija. Es hora de la merienda, hora de merendar. Es hora de la merienda, es hora de merendar. Es hora de la merienda, hora de merendar. Hora de merendar, es hora de la merienda. Es la hora de la merienda, de merendar. Dios hacela muy bien, así que ven a comer ya. Oh, oh. Isla Live. Oro Gracias por ver el video.